hola bienvenidos hola amigos a un video mas y ahí tenemos al grupo de cuatro bastante que tal Lucia muy bien muy bien pero que rico esta como porque? pero lo malo de que esta rico que va a llover no eso es lo bueno entonces no es lo malo porque nosotros nos vamos a mojar ah porque se van a mojarlo allá adentro cabemos las cositas aquí que cargamos pero vamos a ver que hacemos en que sea un nylon lo vamos a poner sin caso vamos a tener que cargar un nylon grande para tapar todo lo que cargamos aquí en el campo no hay ningún problema claro miren ustedes venimos a hacer una compra vamos a ir a este lugar allá hay hay de todo miren hay hasta pingüinos vamos a ver los pingüinos de Madagascar como es Levi los pingüinos de Madagascar no Madagascar son pingüinos que valdrá un pingüino de esos es bonito tener estos animalitos lo ponen en esa en como se llama en el coste lo malo que le ponen a familia pingüino a la que vive adentro a mí no me gusta hay casas que así le ponen hacia arriba pingüinos o a veces un ganso ganso o a veces ovejitas ovejitas pero a mí sí casi no me gusta bueno cada quien tiene su gusto vamos vamos me los quito queremos contarles que vamos a a estar llevando algo de aquí hoy y es una sorpresa vamos a ver si si pasamos ahí miren lo que dice aquí obligatorio uso obligatorio de mascarilla por favor no se la quite ahí vamos bien bien protegidos todos llevamos un juego los que pueden que van a llevar un baño den un like los que pueden que van a llevar un baño estos que son como canoguitas son canogas será están embrocadas pensé que esa era una canoguita ese florero ese florero no así no ponerlo como sentado no al revés así así pero eso eso como que va pegado en la pared porque solo así se cae no tiene sentadera ya vi donde vi esto ya me acuerdo los pantyones los pantyones ajá entonces déjalo ahí no quiero saber nada de pantyón ahorita ajá ajá yo no sé ya papá hay que ver quién raga vamos a ver qué dice qué vamos a ver si van a ver si van a ver si van a ver si van a ver aquí ven también como se llama lo que le ponen a la tarde sin tirar fría botellas le llaman a eso botellas ajá bueno aquí le llaman botellas no se como le llamarán en otro lado Ya pintaditas quedan bonitas Alrededor de De una terraza para que no se caigan Los niños o un adulto Vamos a ver las pilas allá Bueno queremos contarles que vamos a Llevar una pila Una pileta Era sorpresa Valerín Yo quería que la gente Apoyara aquí Una capadera de las tardes De pozo Con una pila Esa la acabo de pintar Así es Qué bonita Se mira Tal vez porque está fresca la pintura Digo yo Sí al secar ya Cambia Pero ya al echarle el agua Ya da su color normal Qué bonito Bien bonito terminado Don Tulio Buenos días Buenas tardes Creo que es buenas tardes Ya va Aquí molestándolo Miren siempre Con las pilas Con las pilas Con las pilas No sé a mí me gusta mucho el estilo de las pilas que hacen ustedes acá Son bien acabaditas El molde miren el molde miren el estilo perfecto Aquí estoy mintiendo Es el molde Ahí la estamos haciendo A veces No es fácil Bueno que el que ya sabe Ya no Cuesta un poco Aquí no le ha hecho el lavadero Si, allí le falta Allí le falta Allí hay que sacarle los cajones Estos ya queda la puerta Para dar un tallo ¿Cuántos días hacen una pila? Una diaria Una diaria, que ya la estaba haciendo Ayer con los autores, ya la saqué el monte La tallé y todo A la mañana saca este y se hace otro Ya queda igual que usted Ahora las que están No pues Se requiere de un gran trabajo Bueno para ellos quizás ya no Porque es su trabajo de todos los días Pero Ya tiene años de trabajar En esto va Antulio Yo tengo 27 años 27 años Si pues Bastante experiencia ya El material va bien cargado El cemento y todo Cuanto de cemento lleva una pila Terminada lleva dos bolsas Así bien cargadita Para que no se Se vaya a despeltrar luego No pues que bueno Por eso que lo buscamos siempre por acá Gracias Pero si cualquier mujer se enamora de una pila como esta Va La Lucía Ay bonita Y ni saben para quien va a ser esta Bueno no esta porque esta esta fresca o bien ¿Aquella no están encargada todavía aquella? No Pero me gusta como se mira Y le manda la prenda Si ve que le echan sus gotitas De color blanco Yo le decía a Lucía que que precioso Miren como se hace Vamos a ver aquí Tiene que saber el que lo haga Casi no mucho Le echan Ah si Le echan un aspecto Esa es pintura de agua también Si No venga a pensar que es cal Porque la cal se sale Si Esa se cae La cal se cae Pues bien que tenía dudas como le hacían las Las pringas Las pringas Ya se ve otro tono Si Eso ya le cambia Pues Eso ya le cambia Como las pilas rojas Se mira bien bonito En cuestión de 30 segundos Que chula la pila Bueno Ahí está terminada Terminada Ahora Si usted no quiere dos lavaderos canadiados Ajá Vamos a ver Vamos a llevar Estas pilas Esta la suya Ah Que te quedas Tienen dos lavaderos canadiados Esa les pude A Tienen dos así canadiados Este es para la gracia Aquí es la lavarrota Ajá Es que ahorita Porque no tengo La que voy haciendo Más No Porque yo Cuando tengo 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 La que Encer De todos los colores Ajá Pero como ahorita Pongale que No hay Entonces Las tengo Las pinto De una vez Ajá De una vez Las pinto Mira Ya le echarle agua Y da su color En sentido Ya le digo Yo porque no tengo Ahorita No porque Él se ha dado cuenta A veces Que a veces Tengo Miren Te voy Gracias a Dios Miren ustedes Que ahorita Las pilas Están vendiendo Están jalando Está vendiendo Así es No porque Fíjense que Años atrás Por este tiempo Yo no hay Ni donde Meter las pilas Tengo Llenísimo Pero ahorita Lo doy Gracias a Dios Que sea el negocio Ahí es lo que Queremos Si porque Es cierto Yo he pasado He visto Varias pilas Aquí Ya le digo Esta sería Miren La que se le llevaría Bueno De todas maneras Las otras Que están aquí Son rojas También Si Y allá Tengo otra Pero Asega Asega Igual Es con plancha Pero un poco Más Es un poco Más De acá Vale Si Que a ustedes Les doy un buen precio Porque yo De gente Particular Esta En cierta Se las ponen A valer Yo a él En seis Se las ponen Así es Bueno Es que Como esta Es una pila Como Como decimos Va a parir A regalarla O sea Que ustedes También colaboran Con las personas Que 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 tienen necesidad Pues Y gracias Ahí a Don Tulio Porque Como dice él Estas pilas Valen 700 Dice él Pero A nosotros Ya así Como para ir A entregar Hacer entregas Nos las da A 600 Ahora Cualquiera Que venga Imagino Que 7 O 6 50 Por ahí Como ustedes Lo quieren Para ayudar A la gente A ayudar Al pueblo Así es Bueno Entonces Ahí estamos Hay que pagarla De una vez Usted Quiere Recibo Yo que Si Por favor Pero Pero Primero La vamos De ahí Usted Se la lleva Ya la Un recibo Ahí está Ahorita Se le va a hacer Sucesivo Y cuando La llevarían Después Del agua Si No llueve Ahorita En la tarde Se le lleva Ahorita Aunque yo Digo que bien Se le lleva Nomás Vengan Los muchachos Del muchachos Porque No sé O no sé Cuida de quién Pues Por la tarde Digo yo Bueno Ahora si no Se puede Más tarde Porque Llobieron Mire Que me Le dan Ordenes Que si vienen Ahorita De almorzar Se le puede Llevar Ahorita A la una Vienen Los muchachos Si Se le puede Llevar Si Ajá De la hora Ahorita Ajá Bueno Entonces Vamos A dejar Esto Por acá Para que Ella Deje La dirección Exacto Bueno Gracias Entonces Don Tulio No hay pena Estamos Gracias por Su Explicación También No hay Estamos A las otras Cualquier cosa Ya saben Nos vamos Entonces Entonces Solo vamos A esperar El recibo Y nos Vamos A casa Así que Amigos Ya verán Para quien Será Esta pileta Nueva Una sorpresa Ustedes Como dice Estuvo Amar Y siempre Damos Sorpresas Aquí Y es Es una Es una Gran bendición Verdad Que Las personas Manten Sus regalos A A Personas Que En verdad Lo necesitan Y Gracias Ahí A Don Enrique Sánchez Yo sé Que usted Va a ver Este video Y Está pendiente De los videos Y Dios Lo bendiga A usted Porque Usted Le mandó Ese regalo A una Persona Y Me imagino Que Va a quedar Muy Contento Claro En el próximo video Vamos a estar Haciendo la entrega Y se van a dar cuenta Ustedes Donde Va a ir A terminar Esta pila Así que Los esperamos En el próximo video Mil bendiciones Para todos